Una época muy, muy, este, controversial en mi vida. No me imaginé algún día vivir un secuestro. Identidad Grupera, los patrones del regional. Con 24 años de edad y originario de Guadalajara, Jalisco, Brian Sandoval es un joven cantautor que conoce los insabores del éxito. Por un lado, gente importante como Alejandro Fernández, Cristiano Dahl, Julián Álvarez, Remy Valenzuela, Gerardo Ortiz, entre otros, han grabado varios de sus temas. Varios han sido sencillos oficiales y otros tantos se han convertido en títulos de producciones discográficas completas. Sin embargo, hace unos años experimenté una de las peores tragedias que puede vivir un ser humano, el cual lo dejó en un hoyo creativo y del que solo salió a base de terapia. Soy Mike Escobedo y espero que te quedes en esta entrevista para que conozcas tu historia y la historia de cómo nació su más reciente sencillo de lunes a siempre. Dale manita hacia arriba a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pica las notificaciones. El título lo pensé, pues, más que nada por la... Ya ves que muchos dicen, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes... Entonces dije, voy a hacer un tema que hablé de amor, que este tema no se le puede dedicar... Que se le puede dedicar a la persona indicada. Un amor que es para siempre, que estás dispuesto a dar, como el de padre a un hijo, como el de pareja. Le hice esta canción a una persona muy especial y pues, qué mejor que compartirla con el público y que también, al igual que, así como yo la siento mía, que ellos también la hagan suya y pues, siento muy padre que la gente se identifique con mi música, que también digan, esta canción hace cuenta que me la hiciste a mí. En 2018 sufrió un secuestro. Situación que, como asegura, ni siquiera le pasaba por la cabeza experimentar. Hay veces que nos tocan vivir situaciones que no queremos, que no imaginamos, porque yo también no imaginé algún día vivir un secuestro. Entonces, pues, algo en lo que me tuve que enfrentar sin querer. Desgraciadamente así están las cosas en México. Y pues, nada, la vida sigue. No hay que aguitarnos. El que se aguita, pierde. Yo siempre he dicho que, este, no hay sufrimiento que no tenga su recompensa. Entonces, este, pues, yo sé que Dios, aunque me ha puesto pruebas difíciles, siempre ha estado conmigo. Debido al estrés postraumático que le dejó esta situación, Brian Sandoval padeció muchísimas enfermedades físicas. Él, como nos lo dicen, tuvo la suficiente humildad para reconocer que necesitaba terapia. Fue un proceso muy largo, la verdad. Este, yo batallé con un estrés postraumático como un año, un año y medio. Este, estuve padeciendo muchas cosas físicas, muchas cosas que de repente yo no le hallaba sentido. Pero después fui a checarme y me dijeron que toda la parte de un estrés postraumático. Entonces, yo no podía estar ni trabajando así, no podía estar componiendo así, no podía dormir. Pero, pues, gracias a Dios, siempre la terapia ayuda. Y, pues, más que nada, siempre el uno convencerse de que puede salir adelante, ¿no? Tener, ahora sí que esa, ese granito de humildad para decir, ocupo la ayuda. Porque muchos no la tenemos y en su momento yo formé parte de ese, de esas personas. Entonces, hay momentos que tenemos que aceptar que no podemos solos. La primera opción que tuvo fue retirarse del ambiente artístico. Sin embargo, sacó fuerzas para reponerse y sacó lo mejor de esta experiencia. Pues, hoy por hoy valora a su familia y el tiempo que le dedica a su música. A mí me pasaron también ciertas circunstancias en mi vida personal muy fuertes. Es algo que me tocó mucho tiempo reponerme psicológicamente. También, pues, tuve que descuidar un poquito mi carrera. Y, pues, más que nada, pues, para prepararme, para estar como estoy ahorita, ¿no? Como estoy ahorita preparado para mi público, para la gente que conforma la empresa en donde estoy. Y, pues, sí fue un, un, un momento muy, muy difícil. El que pasé hace que fue unos tres años, en 2018. Fue una, una época muy, muy, este, controversial en mi vida. Fue algo que totalmente cambió mi, mi vida. Ahorita disfruto más el hacer música. Disfruto más el estar con la gente. Disfruto más el subirme a un escenario. Y, pues, gracias a eso, estamos aquí con todas las ganas, con toda la fe, con, ahora sí, con toda la inspiración para mi público. Hemos estado componiendo muchísimo. Yo creo que dos rolas, dos rolas por diez, las que nos andamos aventando ahorita. Andamos escribiendo con todo, andamos con toda la pila cargada. Entonces, pues, ya no somos los de antes. Aunque asegura no haber escrito un tema acerca de esta experiencia, como en su momento lo hiciera Javier Rosas, que incluso un video existe de la tragedia de que le sucedió, Brian asegura que hay dos canciones que se derivaron de este terrible suceso. Fue una situación tan difícil que, que digamos que desató en mí tantas emociones y tantas cosas que no había pensado, como, por ejemplo, en el tiempo. Pensé mucho en el tiempo, en el tiempo perdido, en el tiempo perdido con mis familiares, en el tiempo perdido con mi papá, con mi mamá. Y ha habido canciones que se derivan de esa anécdota, de esa situación, más no relatando lo que viví, sino lo que sentía. Hay un tema que se llama Tiempo Regresa. Es un tema que me inspiró en ese momento, porque ahí fue donde me di cuenta que no vale la pena. No es tan importante los problemas, no es tan importante el orgullo, cuando sabes que el tiempo se va a acabar, a final de cuentas, tu ser querido, tú, ya sea tu mamá, tu papá, quien tengas, quien sea tu tesoro, algún día va a faltar. Entonces, yo en ese momento, en esa vivencia que yo tuve, que por un momento pensé que no iba a volver a ver a mi familia, y es el único tema que hasta ahorita he sacado, que es un poquito relacionado a lo que viví. También está el tema de Vives en Mí, que es un tema que le compuse a Dios, y todos esos temas son derivados también de esta gran experiencia que me dejó muchas enseñanzas, me dejó muchas, pues ahora sí que valorar a la familia, al tiempo, la carrera, disfrutar los momentos como si fueran los últimos, y pues, más que nada, ser agradecido con Dios y con la vida. Hoy su carrera pinta para tener un futuro muy brillante, y reconoce que todo se lo debe a dos personas, a su papá, Steven, y a su actual manager. Estos grandes artistas me han grabado grandes temas, como Remy Valenzuela, como Julián Álvarez, como Alejandro Fernández, como Gerardo Ortiz, como el María Chivargas de Tecalitlán, que ya me tocó también colaborar con ellos en un tema que se llama Enamórame Otra Vez. También me ha ayudado mi papá en ciertas partes, con algunos artistas que él conoce también, me ha echado la mano, me acuerdo que en aquel entonces le mostró, de los primeros temas que hice, le mostró unos al Coyote, que es un cantante al que admiro muchísimo, porque pues también, desde que tengo memoria, he escuchado su música, entonces me acuerdo que mi papá siempre estaba ahí, oye, tengo un hijo que compone, y a lo mejor, cuando no tienes una trayectoria, cuando no tienes ya un tema grabado, no tienes un currículum, digámoslo así, pues no es tan fácil que a un niño de un morro de 15 años le vayan a dar la oportunidad, ¿sabes? También ha tenido que ver mucho mi manager Alejandro Ramírez, que es con el que he estado trabajando desde hace, ¿qué será? 8 años, 9 años, en cuestión de la editora, él maneja mis temas, y pues él es productor, él también fue ingeniero de grabación los últimos 10 años de Don Vicente Fernández, le produce a Cristia, le produce a varios artistas del regional importantes también, entonces, por eso me ha tocado tener a los artistas cerca, porque mi compa es de que los graba, y oye, tengo a Remy, tengo a Javier Rosas, tengo a, el chico Elizalde, que también me tocó ir a mostrarle temas un día, este, entonces era de aprovechar las oportunidades, voy a componer con mi compa Luciano Luna, que es un gran compositor, al que admiro muchísimo, y pues si Dios quiere, hoy va a salir algo con él. La pesadilla va quedando atrás poco a poco, aún hay algunas secuelas, él ha decidido continuar con su carrera, y para ejemplo está el siguiente tema de Cristian Oval, además de un disco en vivo, y algunas colaboraciones con gente como Josie Cuen, y Alta Consigna. Espero que te haya gustado este video, déjanos tu comentario acá abajito, a título personal, y a nombre de todo nuestro equipo, te damos las gracias por habernos hecho llegar a los 10 mil seguidores. Síguenos en redes sociales, y recuerda que tú y yo tenemos una cita, la siguiente, pues vamos por más. Aquí está un tema ahí con Cristian, que no ha salido, va a salir en el próximo disco, se llama Tus Palabras, ya me tocó escucharlo sinceramente, es un tema que quedó espectacular, no es por nada, pero la interpretación de Cristian quedó excelente, y pues el tema está muy bueno, es un tema de desamor, para toda la gente dolida, yo creo que les va a quedar como anillo al dedo. Más adelante también puras colaboraciones, ahí con algunos, también camaradas del regional mexicano, como lo son mi compa Josie Cuen, como mis compas de Alta Consigna, se viene también algo con mi compa José Esparza, que es un gran cantante, un gran compositor. Ya estoy por sacar mi nuevo disco en vivo, es un disco totalmente canciones inéditas de Brian Sandoval, ahora sí que le echamos toda la carne al asador, como dicen por ahí, vienen temas muy buenos, y pues a toda la gente que guste escuchar mi música, los invito a que se echen una vuelta por mis redes sociales.